¡Música! Buenas tardes. Estamos desde la región patagónica para hacer la presentación del Ateneo Regional. Yo soy Viviana Romero, médica de Clínica del Valle Comodoro Rivadavia Chubut y Hospital Zonal Caleto Olivia, provincia de Santa Cruz. Esta presentación va a estar repartida entre la provincia de Neuquén y Tierra del Fuego. Y en primer término va a estar Daniel Duarte, médico intensivista, jefe de terapia intensiva de Clínica CEMEP, Río Grande, Tierra del Fuego y va a hablar de monitoreo hemodinámico. Cuando quieras, Daniel, podemos compartir pantalla para tu presentación. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los conectados. Bueno, vamos a hablar de manejo hemodinámico. Mi nombre es Daniel Duarte, jefe de servicio de terapia intensiva de la Clínica CEMEP, de Tierra del Fuego. Y básicamente lo que quiero mostrarles, tuvimos un brote hace un mes aproximadamente, estamos liderando un brote bastante intenso en Río Grande, no así en Suaia. Así que bueno, vamos a ir contando un poquito nuestra experiencia en los manejos y en el manejo hemodinámico y lo que hay en la literatura. Las primeras publicaciones que aparecen por la neumonía producida por el coronavirus allá por Wuhan habla de que en las primeras estadísticas y la primera presentación de los casos en un cohorte muy chica aparece que el 61% de los pacientes desarrollaban distrés, ¿no es cierto? Y que eso, a su vez, se estaba acompañando en un 30% con pacientes que desarrollaban shock. Esto después, la causística, se fue publicando con la publicación de Seconi y también con la publicación del Clinical Journal, donde también hace una publicación sobre el manejo y la evaluación de los pacientes en shock con COVID, en la cual el 5 al 10% de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 requieren ingreso a la terapia intensiva y hasta un 67% van a desarrollar shock. Este shock va a ser la principal causa de muerte en el 7% de los casos y va a ser un factor contribuyente en un 33% de los casos. Y se ha observado que en estos pacientes con COVID van a producir los cuatro tipos de shock. Shock distributivo, cardiogénico, obstructivo e hipovolémico. Cuando hablamos de shock distributivo, va a ser predominantemente producido por el virus en sí y a su vez por confecciones bacterianas. Ya hay publicaciones sobre este tipo de shock. A su vez también se desarrolla shock distributivo básicamente por el virus en sí por una respuesta a un síndrome de liberación de citoquinas. También se produce shock cardiogénico y la incidencia básicamente está definida en un 20 o un 30% y el cuadro clínico de lesión cardíaca aguda es producido por un nivel elevado de troponina, acompañándose de una mayor mortalidad. Shock obstructivo. En pacientes jóvenes vimos que existe y está relacionado el edema agudo, la embolia pulmonar aguda en un 71% de los casos por complicaciones trombóticas agudas y a su vez esta incidencia, ¿no es cierto?, en un 25 o un 50% por eventos trombóticos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de shock hipovolémico, esto puede estar presente en las primeras etapas de la hospitalización, ya sea por la deficiente ingesta, por la fiebre alta, por las pérdidas insensibles y a su vez asociados a la diarrea, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros vamos a tener que definir estabilidad hemodinámica en un paciente con COVID, es la TAC4 que nosotros ya en 2014 habíamos leído, ¿no es cierto?, que es la insuficiencia circulatoria que se acompaña por ácido láctico elevado con relleno capilar deficiente, ¿no es cierto?, y eso definía la estabilidad hemodinámica. Podemos tener un paciente con COVID sin inestabilidad hemodinámica, por lo tanto, en este caso no va a ser necesario un influido y otra terapia. Vamos a referirnos en esta presentación a aquellos pacientes que van a desarrollar cualquiera de los tipos de shock, ya sea la vasoplejía, la hipovolemia, la falla del ventrículo derecho o la injuria miocárdica. La falla del ventrículo derecho que puede producir en una publicación de Circulation en 100 pacientes con COVID y con un ecocardio sistemático dentro de las 24 horas de admisión mostraba que el 40% de estos pacientes tenía una disfunción y dilatación del ventrículo derecho y a su vez un 12% de los 100 pacientes producieron una disfunción deterioro del ventrículo derecho. O sea que hay una afectación y hay una presentación y a su vez la hipertensión pulmonar también secundaria al distrés produce falla del ventrículo derecho. La hipertensión pulmonar que se relaciona al distrés básicamente está producida por la vasoconstricción hipoxémica, por la vasoconstricción relacionada a mediadores, al edema perivascular, a la microtrombosis en vasos y la remodelación microvascular. A su vez la hipertensión también relacionada a la ventilación mecánica y esto es asumido como la elevada presión transpulmonar y la hipercambia que produce el síndrome de distrés en estos pacientes. También la falla del ventrículo derecho en embolismo pulmonar masivo que también pueden producir estos pacientes. En la misma publicación también en el Circulation habla sobre la presencia de embolismo pulmonar en pacientes con COVID-19 y hace una comparativa en 107 pacientes con neumonía por COVID. También hay una presentación del 20% de los casos sobre un 6,1% de pacientes hospitalizados durante el mismo periodo y a su vez compararon contra un 7,5% en pacientes con influenza en 2019 en las terapias intensivas. Por lo tanto la falla del ventrículo derecho no va a manifestar a través de la presión venosa central elevada, la troponina y el ecocardiograma. Es beneficioso los efectos que mostraron la ventilación prona en estos pacientes con distrés y el beneficio hemodinámico que produce. En una publicación ya del 2006, Jean-Louis Teboul publica, ¿no es cierto?, estos efectos y estos beneficios hemodinámicos en los pacientes tratados con ventilación prona. Y estos no solamente en una afectación o un beneficio directo sobre el pulmón en la oxigenación, que eso ya está estudiado hace muchos años y está representado y está indicado en estos pacientes con distrés severo, sino también en la función mecánica y toda la funcionalidad de la circulación cardíaca, ya sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de injuria miocárdica, que también se produce en estos pacientes, es por afectación virológica del miocardio a través de liberación también de citoquinas y esto a través también del efecto trombótico que presenta esta enfermedad con afectación directa del miocardio, ¿no es cierto? Y esto vimos y estamos viendo pacientes, ¿no es cierto?, que tenían enfermedad coronaria previa y esta enfermedad puede acelerar aún más el proceso de injuria pulmonar, de injuria miocárdica. Por lo tanto, cuando hablamos del síndrome coronario, puede estar producido por la desregulación de la citoquina o la miocarditis, también puede ser producido por el estrés cardiomiopático, ya sea arritmias, fallo cardíaco y shock cardiogénico, ¿no es cierto? Puede haber pericarditis también y el efecto tromboembólico con tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, la presentación de este germen sobre la afectación directa al corazón ya está representada y lo estamos viendo en diferentes brotes en la Argentina. Por lo tanto, la injuria miocárdica nosotros la vamos a ver y la vamos a diagnosticar a través de electrocardiogramas, biomarcadores y ecocardiogramas. Las manifestaciones en este mismo trabajo que anteriormente publicaron en el Circulation hablan de una disfunción diastólica al ventrículo izquierdo en un 16% y una disfunción sistólica en un 10% de los pacientes con COVID. Cuando hablamos de hipovolemia, la hipovolemia es secundario a una deshidratación que a su vez viene producto de la fiebre o la poca ingesta de líquidos o también la presentación de diarrea como lo estamos viendo, ¿no es cierto? También puede haber una hipovolemia absoluta o relativa en los casos de sepsis, ya sea por fuga capilar o incapacitancia venosa. Esto sumado a la coagulopatía como mostramos y como ya en otras oportunidades a través de SATI hubo trabajo y hubo una presentación, el riesgo de trombosis, el distrés, ¿no es cierto?, con daño celular y la hipoxemia severa, todo esto produce bajo flujo de sangre con falla multiorgánica y produciendo, ¿no es cierto?, un efecto prácticamente en círculo con mayor riesgo de falla multiorgánica, hipoxemia y trastorno en la microvasculatura de todos los órganos. Por lo tanto, la reposición de fluidos va a ser indicada y ahora vamos a hablar un poquito más de tratamiento, en la cual el fluido inicialmente puede ser beneficioso, pero a su vez, si nosotros no controlamos, no monitorizamos en forma dinámica la ingesta o la administración de este fluido, obviamente vamos a entrar en ese círculo vicioso de falla multiorgánica y mayor deterioro de la función pulmonar. Por lo tanto, siempre la hipovolemia hay que poner en la balanza riesgo-beneficio en la infusión de fluidos. El beneficio, primeramente, saber si es un respondedor o no a fluidos y, en segundo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el riesgo, como nosotros recién lo mencionamos, en el edema pulmonar. Por lo tanto, primero, si va a ser respondedor o no es respondedor. La campaña sobre la sepsis presentada por el Critical Care Medicine, Intensive Care Medicine, sobre los pacientes con COVID, sugiere la administración conservativa, ¿no es cierto?, una administración conservadora sobre una estrategia de fluido liberal en la administración de fluido. ¿Qué significa esto? Podemos administrar fluido, pero como en toda la patología ya del 2014 que está revisada, tenemos que hacerlo bajo un monitoreo dinámico, ¿no es cierto?, y estricto, y primero, evaluar si es respondedor o no respondedor. La inflamación combinada con sobrecarga de volumen intravascular puede dañar el nicocalio endotelial causando una fuga capilar y, aunque proporciona fluidos, puede mejorar temporalmente la hemodinamia, este fluido puede perderse rápidamente a partir de capilares con fuga y con deterioro o rebote. Por lo tanto, si bien habían presentado todas las consideraciones en algoritmos de diagnóstico y de tratamiento en pacientes con COVID, la administración de fluido es conservativa, ¿no es cierto?, hay que ser una sobre la liberal y saber primero si responde o no responde y después llevarlo a un monitoreo dinámico. Por lo tanto, si nosotros sabemos que la predicción de la respuesta a fluido en los pacientes que ingresan a terapia intensiva, solamente el 52% de los pacientes responden a fluido en la administración con aumento del gasto cardíaco en los pacientes que ingresaron a terapia intensiva. O sea, el 50% van a ser respondedoras fluidos en una cohorte básicamente bastante interesante. Por lo tanto, tanto la conferencia de consenso de la TAG-4, ¿no es cierto?, con respecto al manejo del shock, la sobrevivir a la campaña de sepsis en los pacientes con, en el 2016 y ahora actual, en el 2020, la presentación de los pacientes con COVID en la campaña sobre la sepsis, en todas nos hablan sobre el restrictivo, la restrictiva administración de fluidos y tener una variable dinámica sobreestática para la valoración si necesita o no fluidos. Por lo tanto, los índices dinámicos a la respuesta a los fluidos, podemos tener los índices de interacción cardiopulmonar o el test de elevación pasiva de las piernas. Cuando hablamos de los índices de interacción cardiopulmonar, estamos hablando de la variación respiratoria, el volumen sistólico, y eso podemos monitorizarlo a través de un catéter arterial, la variación de la presión del pulso, la variación del volumen sistólico. Y esto ya nos está hablando a través de un catéter arterial si va a ser respondedor o no va a ser respondedor estos pacientes. A su vez, el test de oclusión al final de la expiración también es un buen índice a través del monitoreo con carnografía, nos puede predecir, ¿no es cierto?, nos puede predecir si responde o no responde. Y en un metanálisis y una revisión hecha por Jean-Louis Teboul habla de una especificidad y una sensibilidad alta en el test de la oclusión al final de la expiración, ¿no es cierto? También la elevación de las piernas, como todos ya lo sabemos, tiene una alta sensibilidad y especificidad para predecir si responde o no a fluido un paciente. Por lo tanto, primero valorar si es respondedor o no es respondedor, tener que, si pasamos líquidos, pasarlo de una forma conservadora, y a su vez, tener, para continuar la reposición de fluidos, tener una variable dinámica y no solo una variable estática. Luego el riesgo de edema pulmonar, que hay que considerarlo. Y ahí entramos en otro tema en la cual la valoración del edema pulmonar a través del agua extravascular pulmonar o a través de un catéter de Swangan como es la presión de la arteria de exclusión pulmonar. Cuando se hizo un estudio, no hubo diferencias significativas en la valoración y a su vez, entre estos dos métodos de valoración. ¿Cómo valoramos el riesgo de edema pulmonar? La presión a través de la presión de la arteria de exclusión pulmonar o a través del agua extravascular pulmonar. El catéter de Swangan no puede asumir fiablemente el riesgo de edema pulmonar, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, el agua extravascular pulmonar nos da un mensuramiento cuantitativo de edema pulmonar, ¿no es cierto? Por lo tanto, el agua extravascular pulmonar es un predictor independiente de mortalidad en pacientes con distrés. Y el índice de permeabilidad también así lo es. Por lo tanto, hay un trabajo que todavía no se publica sobre esta forma de monitorizar a estos pacientes con distrés, agua extravascular pulmonar e índice de permeabilidad en los tres procesos o en las tres clasificaciones, los tipos de distrés, ya sean los severos, en los moderados y en los leve. Si nosotros tenemos un agua extravascular de 25, ¿no es cierto? La infusión de fluido es arriesgada, incluso en caso de shock y en caso de respondedor a fluido. En pacientes que tienen un agua extravascular entre 10 y 15, se puede intentar fluidos, ¿no es cierto?, en caso de shock y sobre todo si responden a estos fluidos previamente. El índice de permeabilidad también es un índice que a nosotros también nos ayuda. Estos pacientes nosotros lo tenemos en la terapia y lo valoramos a través del agua extravascular y es impresionante cómo un paciente cuando nosotros creemos que le falta ponemos el índice de permeabilidad y empezamos a cerrar todos los grifos y empezamos a hacerlo orinar al paciente y es rutinariamente el 98% a las 24 horas estos pacientes mejoran. O sea que es un elemento a tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el sistema de termodilusión transpulmonar es una herramienta para el manejo del fluido en pacientes con distrés y shock séptico, ¿no es cierto? Por lo tanto, la variabilidad de la presión del pulso, la respuesta al contorno del pulso, el levantamiento pasivo de las piernas, la prueba de exclusión, no va a dar la predicción a respuesta de fluidos. En cambio, el agua extravascular y el índice no va a dar la tolerancia pulmonar a la infusión de fluidos. Por lo tanto, en una decisión, si tenemos que iniciar, continuar o detener, el sistema de termodilusión transpulmonar es una herramienta para, es una decisión para continuar o suspender la infusión de fluidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, en un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, esto es más o menos lo que hacemos nosotros en nuestra terapia intensiva, si tenemos una falla circulatoria aguda, tenemos un láctico, ¿no es cierto? Un ecocardiograma, valoración clínica, catéter venoso central, y un catéter arterial. Y con eso, medianamente, nosotros ya tenemos una valoración. Si a eso, y a su vez, esto es macro circulatorio, y a ambos lados tenemos los micro circulatorios, saturación venosa central y saturación arterial de oxígeno, ¿no es cierto? Para sacar después el delta CO2 y el delta CO2 oxígeno, ¿no es cierto? Que ahora lo vamos a hablar. Por lo tanto, esto es lo básico, y a su vez, la valoración dinámica, si es respondedor o no respondedor. Si a este paciente se le suma, como en estos casos, de distrés, básicamente, vamos a tener que ir a valorar, sí, a través de un catéter de termodilusión transpulmonar o un catéter de Swann-Gatz. Por lo tanto, si no tenemos distrés, obviamente seguimos el monitoreo a través de la variabilidad de presión del pulso, del lactato y la diferencia de CO2, ¿no es cierto? Arterio venosa. Por lo tanto, si la decisión es de influir fluidos, ¿qué tipo de fluidos deberíamos administrar? Si bien esto no es una presentación para ver qué tipo de fluidos, lo único que voy a decir que está indicado y se sugieren las guías los cristaloides balanceados, ¿no es cierto? Se puede poner albúmina, se puede administrar albúmina, se puede administrar con el riesgo de que la albúmina en estos pacientes con trastornos de la coagulación o evento trombótico todavía hay algunas presentaciones en la cual puede ser un poco más riesgoso. Por lo tanto, nosotros lo que, si bien acá no vamos a definir si es, vamos a pasar cristaloides sobre coloides, lo importante es que tenemos que pasar los cristaloides balanceados. Vasoplejía, que es otra forma de presentación de estos pacientes. Esto se ve por el uso de altas dosis de droga sedativa o asociado al shock séptico. Por lo tanto, en una presentación de Wuhan, los vasopresores se pueden administrar incluso antes de los líquidos para controlestar los efectos de los medicamentos sedantes. Esto es una teoría y ya es una práctica en la cual se sugiere el uso de noraepinefrina como primera línea y en segundo, si ya no responde la noraepinefrina, la vasopresina en forma inmediata. Esto viene a colación de que antes nosotros teníamos una estrategia escalonada, ¿no es cierto?, en la cual íbamos viendo cómo iba evolucionando el paciente y íbamos administrando. Y entonces, eso medianamente seguíamos a la severidad del paciente. Ahora, medianamente, ya hace prácticamente seis, siete años, en la cual nosotros tenemos que hacer una estrategia de escalación, escalación. ¿Qué significa? Escalación, de escalación. Básicamente, empezar, esto era lo que hacíamos antes, esperábamos, nosotros en un día antibiótico, en un shock séptico, pasábamos fluidos, si no respondía pasábamos noraepinefrina, vasopresina, dobutamina, de acuerdo a todos los índices y monitoreos que nosotros íbamos implementando con el paciente, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que tenemos que hacer es esto ahora, ¿no es cierto? Un proceso donde la curva de fluidos disminuyó y se empieza tempranamente con la infusión de noraepinefina y vasopresina, ¿no es cierto? Y esteroide a bajas dosis. Por lo tanto, en estos estudios tampoco de sepsis, tampoco se vio que la celipresina junto con placebo haya mejorado la sobrevida de estos pacientes para tenerlo en cuenta. O sea, las drogas que podemos usar son la noraepinefrina y la que usamos nosotros en nuestro servicio, noraepinefrina, la vasopresina y dosis bajas de esteroide que también están presentadas en las guías de COVID-19 de la Sociedad de Critical Care Medicine. Por lo tanto, las bajas dosis de corticoide junto con la administración de corticoide que se está demostrando que parecería ser ya hay varios estudios y presentaciones, yo no me quiero extender en ese tema, sobre los beneficios del tratamiento sobre estos pacientes con COVID modulando la respuesta inflamatoria. Un tema era la macrocirculación que es lo que estuvimos hablando y otro tema la microcirculación. Nosotros hicimos el mes pasado una presentación sobre monitoreo de la perfusión en pacientes con short séptico y vimos que el acoplamiento tanto de la macro como de la microcirculación es un tema de suma importancia. Por lo tanto, tener en cuenta de que una vez que nosotros tenemos el monitoreo y tenemos un índice cardíaco adecuado, tenemos una resistencia vascular adecuada, tenemos un índice de permeabilidad o de agua extravascular deseado, sabemos de que estos pacientes deben estar monitorizados la microperfusión a través del delta CO2 de la saturación venosa de oxígeno o la diferencia arteriovenosa de CO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Eso a nosotros nos sirve para tener visto de que no es necesario a veces tener una saturación venosa central de oxígeno cuando a veces la diferencia arteriovenosa de oxígeno está anormal. Por lo tanto, siempre tenemos que complementar la macrocirculación con la microcirculación para medianamente llevar a nuestros éxitos. Por lo tanto, en resumen, el shock de varias etilogías es común en pacientes críticos con COVID-19 y está asociada con una alta mortalidad, el reconocimiento rápido junto con una evaluación y gestión precisa son clave para la atención del paciente, la corrección de la hipoperfusión y el tratamiento del proceso subyacente son los aspectos fundamentales del tratamiento, el shock indiferenciado puede manejarse inicialmente con noradrenalina para optimizar la perfusión mientras se realiza una evaluación urgente para clasificar la fisiopatología del shock. El examen físico, la ecocardiografía, la monitorización hemodinámica, dinámica y la saturación venosa central para el oxígeno son componentes importantes en la evaluación y se necesitan más estudios para aclarar si hay algún matiz. Diferente a esto tiene el manejo con shock del COVID-19 particularmente con el shock distributivo en comparación con otra estelología del shock. Esto es lo que hacemos en nuestro servicio estas son las publicaciones que yo le pude mostrar así que estoy a las órdenes para cualquier pregunta que quieran hacer. Perfecto, Daniel. Excelente el tiempo y excelente la presentación. Veo que ya están entrando algunas preguntas en el chat. Bueno, quisiera darle la bienvenida a todos los que ya se están conectando, se fueron conectando en esta primera media hora. Muchos colegas de la Patagonia, San Luis, Salta, Misiones, Buenos Aires y también del extranjero, de México, de República Dominicana, así que bueno, bienvenidos a todos. Para continuar y así yo también voy viendo las preguntas que vayan entrando, la verdad que de lo más variado entre comentarios desde lo local, algunas preguntas más amplias incluyendo neurológicas también aquí, ¿no? Un gran espectro de síntomas y signos tiene COVID. Así que para continuar va a ser la gente de Neuquén, quien estuvo hablando recién fue Daniel Duarte, jefe de la terapia intensiva en Río Grande del CEMEP y ahora van a estar desde Neuquén, desde Clínica de Imágenes, la presentación la va a hacer el doctor Simón Corbalán que es cardiólogo del staff de Fundación Médica de Neuquén y Río Negro y Clínica de Imágenes. Va a continuar la presentación la licenciada Tibaldo Débora, quien es socióloga de Clínica de Imágenes, toda esta gente es parte del equipo de la terapia intensiva de Clínica de Imágenes donde la jefa de la terapia intensiva es Jorge Lina también tenemos como panelista invitado a Areal Sena de Mendoza. Cuando quiera Simón compartir pantalla o Jorge Lina creo que Simón comparte pantalla ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿se me escucha? ¿Bien? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Simón Corbalán, formo parte del equipo de trabajo de la terapia intensiva de Clínica de Imágenes de Neuquén y Leven Salud como ya nos presentaron. Junto con Jorge Lina Gullón y Débora Tibaldo somos los disertantes de este caso. ¿Bien? Vamos a hablar de ventilación mecánica antecubilto lateral prolongado, una experiencia que hicimos con estos pacientes COVID que son todos los pacientes para nosotros. ¿Bien? Como dije, se va a tratar de una presentación de casos. Son dos casos que tratan sobre hipoxemia severa y donde vamos a hablar de los infiltrados superficiales bilaterales. Estos dos casos nos vamos a referir como caso 1 y caso 2. Son dos varones. Caso 1, varón de 61 años, hipertenso, tabaquista, no actual, diabético tipo 2 con un índice de masa corporal elevado calculado en 29. Este paciente ingresa por una neumonía multifocal a punto de partida de una infección por SARS-CoV-2 e insuficiencia respiratoria con requerimientos de intubación anotracal y asistencia ventilatoria mecánica. Al ingreso se le calcula el apache y el SOFA quedan 20 y 5 respectivamente. El segundo caso es similar, es un varón de 65 años, es hipertenso, tiene un índice de masa corporal de 30 sinotocentes desconocidos. Este paciente al igual que el anterior ingresa por una neumonía multifocal a punto de partida también de infección por SARS-CoV-2 con una insuficiencia respiratoria y con igualmente requerimientos de intubación anotracal y asistencia respiratoria mecánica. Al igual que el paciente anterior se le calcula en esto mejor el apache queda de 11 y el SOFA queda de 3 o su respectiva mortalidad porcentaje mortalidad. Como protocolo de nuestra institución al ingreso le hacemos con todas las medidas preventivas tomografía axial computada de tórax para valorar el contexto con el que nos encontramos con estos pacientes. Arriba encontramos al paciente número 1 y abajo encontramos al paciente número 2. como bien sabemos el mecanismo digamos de lesión de este nuevo patógeno con el que nos encontramos se puede dividir en dos tipos uno un tipo 1 que habla de una lesión más bien a nivel vascular con baja posibilidad de reclutamiento alveolar y un segundo tipo de lesión donde se evidencia mejor una ¿cómo es? los grados de consolidación o sí o no me sale bueno donde digamos existe una consolidación a nivel basal y ocupamiento alveolar bueno también al ingreso se le hacen estos marcadores que nos hablarían de la gravedad del caso ambos pacientes tanto caso 1 como caso 2 presentaban LDH, ferritina dímelo D PCR CPK y troponinas que eran los marcadores que nosotros pedíamos de forma elevada lo que le agregaba mayor riesgo y un pronóstico más adverso bien bueno estos eran parte de los laboratorios y los registros que se le fueron haciendo a los pacientes con el correr de los días empezamos de un laboratorio basal continuamos a las 6 horas después al segundo día a la semana y a las 2 semanas esto es según la progresión los datos que mostramos bien no sé si querés continuar vos Jorgelina dale Simón ¿me escuchan? perfecto bueno mira Simón ¿me podés poner las imágenes de la tomografía que teníamos? ahí está buena esta tomografía porque como estos pacientes venían de su domicilio en estas tomografías se vieron en el día 1 de ingreso que tenía un patrón intersticial bilateral difuso los dos pacientes tenían gran compromiso de vértices a bases bastante simétrico incluso por ahí se ven áreas de bronquiectasias pero lo que no se nota en estas tomografías es áreas de colapso gravitacional que es que habitualmente se observa en las zonas dependientes sobre todo en los pacientes que tienen internación prolongada o con con los días de internación y si ustedes pueden ver el caso 2 el tórax de este paciente los dos eran obesos o con un sobrepeso muy borderline y en el tórax del paciente del caso 2 el de abajo tiene un diámetro antero posterior bastante importante con respecto a los diámetros laterales bueno estos pacientes bueno como ustedes vieron tenían bastante bastante simétrico los infiltrados intersticiales los dos llegaron con 3 días de diferencia así que los vimos bastante como en simultáneos pasame la diapositiva de a ver bueno nosotros a todos estos pacientes ahora vamos a hablar un poquito más de cómo hicimos la fundamentación ventilatoria pero a estos pacientes inicialmente hicimos una ventilación protectora con lo que ustedes saben de ventilación protectora la menor FIO2 posible la un bajo un volumen de 0 a 8 mililitros kilo conservando delta presur menor a 12 y por supuesto manteniendo presiones plató por debajo de 30 estos pacientes venían con unas Pafis bastante deterioradas el paciente del caso 1 tenía una Pafi de 89 requirió intubación orotraquel inmediata y el paciente 2 tenía una Pafi de 87 también requirió ventilación mecánica inmediata pasemos a la este pasala también vamos a ir viéndolo después bueno vamos a hablar un poco del fundamento ventilatorio que nosotros nos planteamos en estos pacientes COVID que fueron nuestros dos primeros ingresos donde nosotros no teníamos experiencia para 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 ventilar estos pacientes y ya en la previa de esta pandemia nos planteábamos bastantes dificultades y veíamos cómo podíamos sortearlas nosotros sabíamos que el prono tenía beneficios en estos pacientes estábamos bastante preocupados porque nosotros nuestras contras eran que nosotros no estábamos entrenados en prono porque habitualmente no hacemos prono nosotros somos un centro de cirugía cardiovascular la mayoría de nuestros pacientes más graves tienen una esternotomía también sabemos que es una implementación laboriosa y que por supuesto la performance del equipo que está desarrollándola es sumamente importante y también pueden haber muchas complicaciones tanto en la vía aérea las lesiones en la piel y también veíamos que estos dos pacientes la morfología torácica sobre todo el caso 2 y el índice de masa corporal elevado bueno también podría ser una contra a que no nos fuera tan bien con el prono de estos pacientes nosotros veíamos favorable que pudiéramos ventilarlo en un decúbito lateral quizás de manera prolongada como una opción nuestra al prono nosotros teníamos como les decíamos experiencia previa ventilación en decúbito lateral por los pacientes con esternotomía quizás no habían estado tanto tiempo ventilados en forma lateral pero sí habíamos llegado a cumplir seis horas como mínimo sí los ventilábamos bastante por otro lado la técnica incluye menor exposición del personal porque son menor número de ingresantes para poder hacer la rotación y también veíamos que podíamos tener menos posibilidad de complicaciones y también nosotros lo veíamos o lo utilizábamos en nuestro paciente de cirugía cardiovascular cuando había lesiones asimétricas de los parenquimas pulmonares además nos planteábamos algunas sabíamos que también podíamos tener alguna contra con el decúbito lateral como es alteraciones hemodinámicas que nosotros las hemos visto de manera realmente transitoria en los pacientes de cirugía cardiovascular que son pacientes habitualmente bien inestables que producen arritmias y nos sentíamos dentro de todos seguros y bueno nos parecía que podíamos ir evaluándolo también bueno lo que produce el decúbito lateral que puede ser un aumento de la resistencia de la vía aérea también estábamos familiarizados con eso y también sabíamos que podía haber una disminución de la complaña en el sistema respiratorio así nos lo planteábamos desde el principio de la pandemia la próxima nosotros nos planteamos digamos setear la PIP de manera individualizada nosotros lo hacemos habitualmente con los pacientes manteniendo los parámetros de ventilación protectora y guiándonos por el delta presur siempre tratamos de que sea el menor posible manteniendo los otros digamos el monitoreo de la ventilación mecánica la complaña la resistencia plató y también por supuesto observando los gases bueno así es como nosotros seteamos PIP por otra parte bueno también como les decía el ataque de ingreso veíamos que estos pacientes inicialmente no presentaban este colapso gravitacional que si lo vemos en otros pacientes sospechábamos que por esto podían tener un bajo potencial reclutable todos conocemos los fenotipos que 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 describe Gattinoni o se se populariza pero bueno ya ya estaban descriptos también sabíamos que todos los pacientes con el correr del tiempo desarrollan el colapso gravitacional entonces nuestro objetivo siempre con el decubito lateral era prevenirlo y en caso de que se desarrollara de esta manera lo podíamos tratar reclutando áreas colapsadas y evitando la sobredistensión de las otras áreas y así bueno logrando esto no hacíamos injuria pulmonar asociada a ventilación que eso sería un daño secundario al daño que ya traían estos pacientes también teníamos presente que la bueno con lo que yo les decía que podíamos tener resistencias aumentadas por eso lo monitorizábamos y también estábamos bastante pendientes de la compliance del sistema respiratorio sabíamos que en estos pacientes bueno por lo menos en algún momento inicial la compliance no se encuentra tan deteriorada pero que no sabíamos que iba a pasar con estos pacientes realmente era lo que habíamos recibido como primeros casos la próxima bueno esto era algo porque para ver si usted bueno más que todo muestra más o menos qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos al paciente de costado nosotros lo veníamos viendo y encontré unas unas imágenes muy representativas de qué es lo que ocurre con estos pacientes y bueno como sabemos que el cambio de posición siempre afecta la mecánica respiratoria no quiero dar ni por sobreentendido ni aburrirlos pero bueno y también obviamente la resistencia la complacencia tanto del pulmón como de la caja torácica los cambios de posición también afectan los volúmenes pulmonares cambiando sus componentes y la distribución regional y esto ha sido claramente evaluado por un equipo que nosotros no tenemos y creo que no vamos a tener que es la la tomografía la tomografía por impedancia eléctrica que mide la distribución de la ventilación pulmonar con cambios de posición tanto en decúbito prono como en decúbitos laterales y muestra las áreas de colapso y de sobredistensión en estos pacientes la próxima más bueno esta es lo que se ve ustedes ven la imagen de la tomografía es un paciente que tiene ya un infiltrado intersticial bilateral con colapso gravitacional bien marcado esto no tenían nuestros pacientes y cuando nosotros ponemos en decúbito lateral estas áreas de colapso se van hacia el pulmón que está abajo y al inverso y empieza el colapso en el pulmón que apoya sobre la cama y sobre distiende el pulmón que queda libre y al inverso cuando lo pones del otro decúbito pasa exactamente lo contrario entonces nosotros pensábamos que bueno poniéndolos del decúbito lateral podíamos reclutar e ir previniendo que se produciera produciera ese colapso y eventualmente tratarlo como decíamos Simón podés poner el cómo se manifestó nosotros hicimos un gráfico quise mostrarlo pero nos quedó desordenada la diapositiva cómo se ve la compliance y la PAFI con el correr de los días en esta curva se puede ver arriba está la la PAFI o sea el paciente de caso 1 es el amarillo y el paciente de caso 2 es el rojo en las curvas de arriba está la la PAFI estos pacientes iniciaron con PAFIs alrededor de 90 los dos y el primer puntito que se ve es la medición basal después el segundo punto es la medición de la PAFI a las 6 horas de estar lateralizado y después el próximo punto es en el día 2 y el tercer punto es a la semana y el cuarto punto es a las 2 semanas vemos que los dos pacientes si bien digamos había alguna variación pero la la PAFI tendía a subir y la complacencia está en líneas punteadas abajo ustedes ven la de los dos pacientes y siempre se mantuvo desde el ingreso hasta el final en valores normales alrededor de 50 es decir que nosotros viéndolo hoy cuando presentábamos los pacientes que hubo mucho trabajo tratando de poner los datos que teníamos armamos esto y nos dimos cuenta de eso que habíamos podido cumplir ese objetivo de mantener las complacencias y bueno dejaron la PAFI sigamos Simón querés arrancar vos un poco hablando del tema de la PIB y todas estas cosas bien más que nada por que me gustaría por ahí Jorge de lo que explicaste nosotros nos encontramos con el fenotipo 1 con el tipo 1 de la presentación de estos pacientes con COVID donde la principal lesión se encuentra a nivel que se sospecha vascular y como vos dijiste no tenían todavía colapso gravitacional entonces con el decúbito lateral de forma temprana lo que intentamos hacer era como se mencionó en las diapositivas anteriores evitar la formación del colapso gravitacional con los decúbitos generados más o menos entre 6 y 12 horas cada 6 y 12 horas bien y una vez que como esto sabemos que es inevitable en los pacientes que están internados una asistencia ventilatoria mecánica una vez que estos se formaran como no teníamos una tomografía de seguimiento para evitar la exposición de personal y suponíamos que se iban a dar se iba a dar a este fenómeno al ponerlo en decúbito lateral lo que logramos era lograr reclutar algunos alveolos vamos a hablar de la parte de fundamentos en relación a la perfusión vuelvo a mencionar cuando estos pacientes ingresan que tienen un infiltrado bilateral difuso sin área de consolidación evidente sin por lo que podemos interpretar como que no tenían ocupación alveolar o este fenómeno que llamamos colapso gravitacional teníamos que plantearnos cómo íbamos a manejarlos sospechamos que esta alteración a nivel de la vasculatura pulmonar es lo que determina la epoxia de estos pacientes y en base a eso es cómo dirigimos nuestra terapéutica para recordar un poco la fisiología de la circulación pulmonar y su regulación sabemos que la circulación pulmonar es un circuito de baja presión y de baja resistencia que la resistencia pulmonar está dada principalmente por las arteriolas y los capilares donde se ven afectadas en las infecciones por COVID bien y que la regulación de estas resistencias se da principalmente por la presión intravascular pulmonar esta presión intravascular pulmonar está determinada inicialmente por el gasto cardíaco del ventrículo derecho al aumentar el gasto cardíaco del ventrículo derecho lo que se produce es un aumento de la presión a nivel arterial pulmonar y este aumento de la presión lo que podría generar es un reclutamiento de algunos vasos que se encuentran colapsados por ejemplo en sujetos sanos bien como suele suceder en el deporte cuando hablamos de volumen pulmonar hablamos justamente de normalmente cuando se produce el estiramiento pulmonar o en la inspiración existe una atracción radial de estos vasos de estas arteriolas pulmonares lo que genera una distensión y también un aumento de la vasculatura pulmonar en los pacientes que tienen colapso y ocupación alveolar este fenómeno se ve alterado lo que produce alteración justamente en la circulación en la perfusión con compresión y falta digamos de intercambio entre los vasos y los alveolos la gravedad como sabemos bien la posición mantenida en supino aumenta las presiones en las aumenta la consolidación en las en las regiones dorsales del tórax lo que predispone también a lo que llamamos colapso o colapso gravitacional bien y la hipoxia alveolar como mecanismo regulador de la circulación pulmonar sabemos que donde existe hipoxia alveolar se produce vasoconstricción de los segmentos arteriales en esas zonas redistribuyendo el flujo hacia zonas donde la perfusión es menor pero donde se intenta donde digamos el pulmón intenta mantener la relación ventilación perfusión también sabemos que el flujo sanguíneo es en realidad pulsátil y laminar y que los vasos sanguíneos pulmonares no son cilindros rígidos sino que más bien se expanden para acomodar el mayor flujo también hablamos un poco de la distribución anatómica de la perfusión perdón entendiendo de esta manera cómo es la fisiología de la circulación pulmonar queremos hablar un poco de cuáles fueron las causas de las alteraciones en la perfusión de los pacientes con COVID-19 sabemos que el COVID-19 la infección por este virus genera una distribución anormal de la perfusión genera compresión vascular por afectación en el reclutamiento vascular y por afectación de la distensión vascular esta vasoconstricción hipóxica que es un mecanismo de regulación normalmente se ve perdida y también las hipótesis o las teorías de la trombosis que se podrían hallar en los pacientes con COVID-19 como mencionamos anteriormente nos encontrábamos con dos pacientes caso 1 y caso 2 que correspondían principalmente al fenotipo o al tipo 1 donde los pacientes ingresan con una compliance dentro de parámetros normales y que sospechamos que por eso tenían un bajo potencial de reclutamiento alveolar con el decubito lateral lo que intentamos lograr es justamente evitar llegar al colapso gravitacional lo que sospechamos que con este colapso gravitacional la compresión de los vasos se iba a ver alterada al existir una alteración en la regulación de estos pacientes la distribución del flujo y la perfusión se iba a ver alteradas pero volvemos al tipo 1 dijimos que no tienen colapso alveolar pero que tienen alteración de la microvasculatura entonces si nosotros a estos pacientes le agregamos pip lo que estamos logrando no es reclutar alveolar sino generar mayor compresión de los pocos vasos que quedan permeables para lograr digamos el intercambio de sos y la perfusión por eso ajustábamos la pip según las digamos las condiciones de los pacientes y según los parámetros que íbamos evaluando con respecto a la ventilación protectiva no sé si me estoy olvidando de algo Jorge Lina corregime no la verdad que no difícil lo que decís nosotros estábamos como decía Simón estábamos muy tentados a ponerles pip a estos pacientes estaban severamente hipoxémicos no estábamos convencidos de ponerle 10 de pip para nada estábamos acostumbrados a ventilar pacientes incluso con no sé 18 20 la verdad que nos costó y lo pensábamos en el grupo si le ponemos pip lo vamos a empeorar y esto que mencionaba Simón fue el razonamiento que hicimos justamente yo quería ponerle pip por supuesto y decía no, no pero esto mirá que acá vamos a empeorar la osculatura estos pacientes no necesitan pip tienen un trastorno de la perfusión lo vamos a empeorar y bueno sí, sí así los manejamos sí nos ayudó esta diferenciación que tenían entre los dos tipos de fenotipos en ver dijimos bueno si el pulmón está blanco pesado con colapso le vamos a poner pip decíamos nosotros pero si vemos que el daño es difuso y no hay tanto bueno vamos a no ponerles pip los únicos pacientes que recibimos fueron estos dos ventilados graves hemos tenido muchos pacientes y no digamos no han necesitado ARM los otros sí tienen infiltrados interfriciales muy feos pero no no estaban severamente hipoxémicos creo que no yo creo que hay que darle lugar a nuestra próxima disertante hola perfecto entonces vamos con Débora Tivaldo ginecióloga de clínica de imágenes para luego comenzar con las preguntas les voy pidiendo a los asistentes que vayan haciendo las preguntas yo estoy anotando y resumiendo para contestar al final así que bueno Débora si estás lista buenas tardes bueno yo les voy a hablar de la técnica en realidad que no utilizamos nosotros muchos que trabajan en la terapia la deben conocer a la técnica para lateralizar a los pacientes pero bueno yo se las voy a contar cómo fuimos trabajando nosotros como dice Jorgelina nosotros tenemos más experiencia en esto en estos decúbitos laterales y no en decúbitos pronto lo primero que tenemos que tener en cuenta querés pasar a la próxima diapos Simón lo primero que tenemos que tener en cuenta primero es que el paciente esté sedado y bien adaptado a la ventilación mecánica eso es bien importante para el paciente y para protección nuestra también debemos asegurar las conexiones que las conexiones estén bien fijadas tanto el tubo endotraqueal para evitar aerosilización o la vía central arterial la sonda nasogástrica vesical para evitar desplazamientos o complicaciones tracciones también lo que hicimos es colocarle parche hidrocoloide en la región trocanteria para evitar úlceras por decúbito esto esto es lo que nos ayudó mucho es a disminuir la cantidad de operadores que necesitábamos para hacer la maniobra bueno y otra cosa que no dije que teníamos que ver también la longitud de las vías de suero y de las tubuladuras al ser la rotación del paciente que nos dé el largo bueno como dije dos operadores disponibles necesitábamos solamente que por ahí veíamos que al ser una maniobra de decúbito prono necesitás cuatro operadores y con esto reducíamos también la cantidad de personal en exposición lo que hacíamos es llevar en supino a un lateral de la cama hacia el lateral y un operador tomaba del hombro y la cadera y el otro operador ayudaba con la salida a hacer la rotación después se hacía la flexión de la cadera y la aducción del hombro que estaba apoyado la flexión de la cadera es la contralateral es decir a la que queda arriba del paciente eso lo hacíamos y le poníamos por detrás una cuña y una almohada debajo de la pierna para evitar la rotación de la pelvis posicionábamos bien la cabeza y el cuello también se tenía que cuidar mucho el pabellón auricular que por ahí hay que tenerlo muy en cuenta eso porque se nos ha lastimado un paciente a veces cuando queda mal posicionado la oreja en la cama o doblada eso hay que tenerlo muy en cuenta después hacíamos los cambios de cubito los hacíamos cada 12 horas ingresamos dos operadores y lo hacíamos siempre estaban de cubito lateral los pacientes derecho o izquierdo salvo que surja alguna úlcera por decúbito que nos pasó con uno de los pacientes que lo que hicimos fue alternar el supino con el lateral que no estaba dañado entonces lo dejamos 12 horas supino y 12 horas del lateral no dañado ahora les voy a mostrar una foto que tenemos a continuación de las úlceras que se nos hizo así era como los poníamos no sé si pueden ver que tiene una frazada debajo de la pierna contralateral y bueno la cuña atrás bueno el correcto posicionamiento de las tubuladuras y de las vías la próxima bueno ahí tenemos la úlcera por decúbito que se nos hizo de un paciente a las semanas entonces ahí tuvimos que dejar de lateralizarlo para este lado pero lo continuamos haciendo hacia el otro lado ya el paciente en ese momento había mejorado muchísimo igual la Pafi y todos sus parámetros así que continuamos igual bueno ahí es del otro paciente pero ese era muchísimo en menor grado porque le habíamos puesto el parche y bueno en decúbito lateral lo que hacíamos nosotros es de manera continua monitorizar la frecuencia cardíaca la tensión arterial y la saturación obviamente y siempre a las 6 horas de ese mismo decúbito se ingresaban dos operadores también o uno dependiendo se realizaban monitoreos de la ventilación mecánica con mediciones de la presión pico la presión meseta el delta de presión la compliance y la resistencia se tomaban muestras arteriales y se realizaban cambios de parámetros de ventilación mecánica en caso de ser necesario y ahí lo que hacíamos bueno los pacientes ahí fueron evolucionando muy favorablemente mayormente ya la semana habían mejorado mucho la PAFI y su su complacencia se empezó a bajar la sedación y en un momento que se empezó a bajar la sedación empezamos a dejarlo más tiempo en decúbito supino estos son los dos fotos de arriba son los pacientes actualmente ya los estamos sacando fuera de la cama sentando al dolor de la cama la verdad que tienen mucha debilidad muscular todavía estoy conectado al respirador pero estamos focalizándonos más en la parte muscular de los pacientes y la paciente que está de abajo es una paciente que ingresó hace poquito que es una paciente que le está haciendo el prono colaborativo nosotros los pacientes que ingresan de manera con nivel moderado de COVID les pedimos que vayan rotándose de cubito pro no lateral para un lado y para el otro y bueno eso es lo que vamos realizando ahora estamos en periodo de winning y rehabilitación motora de los pacientes bueno y eso es el equipo algunos de los equipos enfermeros médicos mucamas también que colaboran muchísimo con nosotros y bueno somos un gran equipo que estamos trabajando todos juntos muchas gracias Débora bueno acá estoy recibiendo algunas preguntas también hay muchísimos saludos para toda la gente que habló en esta presentación y dentro de los comentarios bueno hay comentarios que por ejemplo los pacientes también pueden presentar Guillain-Parré eso es cierto es como un antecedente en otro tipo de virus y yo les diría que hasta puede ser el gran simulador porque hoy tenemos una gran variedad de síntomas como modo de presentación de COVID ya no es un respiratorio es así hay un poco de síntomas aquí con respecto a el prono lateral realmente parece ser una muy buena opción sobre todo en los pacientes que tienen body important ¿no? entonces pareciera ser una buena opción acá hay una pregunta para Débora que dice ¿con qué parámetros se inicia la fisioterapia? es una pregunta de Donald y ¿con qué parámetros? refiriéndose más que nada al nosotros al comienzo los pacientes no no requerían fisioterapia respiratoria por ahí los mismos operadores que entraban si eran médicos o enfermeros lo aspiraban ellos cuando ellos vieron que necesitaban realmente quinesio empezamos a ingresar a ver a los pacientes y ahí ya le empezábamos a a realizar pero fueron mayormente a los tres días de ARM más o menos no tenían muchas secreciones al comienzo de los días por eso no requerían fisioterapia respiratoria ¿puedo comentar algo al respecto? perfecto bueno ¿sí? hablando de no sé quién quiere preguntar Ariel Ariel ¿quiere preguntar? no Ariel ¿puedes comentar algo? sí sí no algunas cosas algunas cosas a tener en cuenta no sé si todos me escuchan muchas gracias por invitarme ¿me escuchan? sí sí bueno primero a mi desde mi punto de vista la ventilación protectiva no es ventilar a 6 mililitros kilos es que tu volumen tidal se quepa en tu pulmón que permanece todavía aireado que tu volumen tidal se corresponda con tu baby land entonces si vos tu volumen tidal calculado a 6 mililitros se corresponde con 360 mililitros ¿no es cierto? y tu baby land está en 360 mililitros tu ventilación es protectiva en cambio si a vos te das a 6 mililitros kilo 360 mililitros y tu baby land es de 150 mililitros estás injuriando y no estás haciendo ventilación mecánica protectiva por eso lo que nosotros debemos siempre tener en cuenta es normalizar el volumen tidal de acuerdo a mi baby land eso que se llama strain va a estar dado por el delta depresión que también lo han mencionado previamente cuando vos tenés deltas depresión que superan los 15 es porque tu volumen tidal tu volumen tidal ampliamente ha superado a tu baby land entonces una estrategia que yo encuentro muy buena en lo que mostraron los chicos es limitar la presión transpulmonar que es lo que han hecho ¿por qué? nosotros sabemos que la presión transpulmonar es el equivalente entre la presión en la vía aérea y la presión pleural si nosotros pudiéramos cortar tomográficamente al pulmón en tres zonas la zona superior está muy abierta porque la vía porque la vía aérea superó ampliamente la presión pleural las regiones inferiores están colapsadas porque la presión pleural superó a la presión de la vía aérea lo que nosotros lo que nosotros hacemos en decúbito pero no es aumentar toda la presión pleural lo que antiguamente el estenón iba arriba ahora lo tengo en la camilla y lo que antes iba abajo ahora lo tengo arriba que es la columna vertebral y toda la musculatura para vertebral que me proporciona una presión pleural también positiva entonces hay una distribución mucho más uniforme de la distribución pleural y por lo tanto las presiones transpulmonares son mucho más homogéneas y eso es verdaderamente protectivo recién la JOR que bueno fue residente nuestra y me dijo que le mandara todo lo que tenía en decúbito lateral o sea que me tuvo que mandar a leer porque no tengo absolutamente nada y y bueno el único estudio chicos que yo que yo encontré y que está muy bueno es el de el de Guerin que es el que escribe el Proceba que es un grosso en esto y del del grupo francés y los mide o sea les pone un sensor esofágico y él encuentra que vino la perdón 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 que alguien me está discúlpenme dos minutos dos minutos que me están tomando y corto ahí está bueno ahí ahí quiero empalmar yo con una presidita no sigo 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 este lo que hacen el grupo este que que habló la JOR sobre ese trabajo es pasar de su pino y antes de pasarlo a prono lo miden en decúbito lateral qué les pasa le aumenta mucho la presión pleural le aumenta mucho la presión pleural ¿está? disminuye mucho la complacencia de la pared torácica eso hace que se homogeneice mucho más las presiones trampolines entonces ellos se encuentran de que es mucho más protectivo el decúbito lateral ¿está? porque si bien vos podés o no tener áreas de colapso si siempre vas a tener áreas de profunda desgasificación ¿estamos? o sea hay una pérdida de volumen del pulmón eso es seguro entonces al poner el paciente en decúbito lateral y más aún en ponerlo en decúbito prono nos da más volumen el pulmón recupera volumen con solo realizar esa maniobra por eso me parece una excelente alternativa y que se parece mucho al decúbito prono sobre todo cuando no tenés personal no tenés tiempo o no tenés familiaridad con el proceso para llevar a cabo decúbitos pronos prolongados ¿no? eso era todo lo que quería agregar muchas gracias ¿te hay alguna pregunta? perfecto Ariel acá preguntan Eric si hubo cultivos además del paciente y si hubo un rescate distinto ¿no? a COVID ahí Jorge si podés responder o Simón si hubo cultivos y si hubo algún resultado de cultivos y hubo algún otro germen distinto de COVID cuando ingresan los pacientes si se los se los cultivó se les tomó cultivo de secreciones hemocultivos y se los pan cultivo en realidad inicialmente no se aisló ningún otro germen diferente de de COVID 19 pero no sé si después posteriormente estos pacientes intercurrieron con neumonía asociada ventilación por sedumona que recibieron tratamiento antibiótico y otra cosa que por ahí a algunos les parece interesante o lo pueden aprovechar nosotros desde el primer momento nos planteábamos que estos pacientes debían estar secos que no los íbamos a expandir que le íbamos a pasar muy poco volumen lo que decía el doctor Duarte nosotros es a ojo no podemos no tenemos la menor idea dijimos bueno si el pulmón está totalmente molido y ya con el respirador está suplementado que si el riñón tiene que sufrir que sea ese el órgano que se sobrecargue los dos pacientes hicieron digamos deterioraron la función renal pero no requirieron hemodiálisis toleramos hasta acidosis metabólica de menos 6 en un paciente y después fueron remontando al primer paciente pensábamos claramente que lo íbamos a tener que dializar pero bueno la creatinina fue paulatinamente bajando y bueno se normalizó pero estuvimos digamos muy tentados de pasarle líquido esperamos a sus riñones lo más posible y bueno nada se nos planteaban todas estas incertidumbres por no contar con muchas más herramientas para monitoreo perfecto perfecto ahí Roxana hace una pregunta y un comentario la pregunta es cuánto tiempo se debe mantener el decúbito lateral ahí Débora decía que ellos en su protocolo son 12 horas de un lado y 12 horas del otro siempre en decúbito lateral y el comentario es que es un buen método ella lo ve como un buen método para hacerlo también en pacientes vigiles en decúbito lateral vigiles digamos no en pacientes en RM también Donald pregunta con respecto sí, sí sí, con respecto a lo que decía Jorgelina sí hay muchos centros que obviamente no tienen agua extravascular pulmonar y tampoco índice de permeabilidad y a veces no se cuenta con un monitoreo tampoco para hacer su hangam pero por ahí puede ayudar los balances negativos eso casualmente iba a preguntar también puede ayudar el ecocardiograma la ecografía website como para monitoreo en los pacientes con con exceso de agua dentro de los pulmones y tener una apreciación si bien es subjetiva pero también una aproximación para ver si le está faltando pero es la misma metodología que utilizan todos los pacientes con distrés ante falta monitoreo restricción de líquido y sigamos para adelante una cosita para agregar sí Ariel con respecto al agua pulmonar extravascular obviamente tenemos que ser excesivamente cautos pero si tu nivel de PIP para mantener el pulmón aireado supera la presión de perfusión de ese mismo alveolo que intentas mantener abierto lo que vas a generar es espacio muerto espacio muerto claro el alveolo abierto pero los capilares están colapsados entonces hay que tener mucha muñeca lo han hecho muy bien lo han hecho a ojo estimo que las variables metabólicas como el lactato los deltas los deltas de CO2 etcétera etcétera deben haber jugado un rol fundamental porque hay que tener mucho cuidado en eso si sos excesivamente conservativo tu presión de perfusión alveolar va a ser mucho menor que la alveolar en sí y vas a colapsar y vas a generar muchísimo espacio muerto bueno mira con respecto a eso que vos decís Ariel yo quiero hacer un comentario que lo vivimos todos lo vimos todo el equipo que estábamos con ellos les cuento para que ustedes también vean que esto que dice Ariel mira me haces acordar este paciente el paciente del primer caso era el primero que estábamos ventilándolo en decúbito lateral por lo tanto estábamos muy muy encima de este paciente y a las 6 horas de haberlo puesto en decúbito lateral después de haber que el paciente estaba realmente muy delicado entramos a sacar gases en ese momento bueno los pacientes estaban con una línea arterial y por supuesto con un poco de noradrenalina y cuando está estando totalmente sedado bloqueado la presión sistólica estaba en 170 y cuando y en el mismo acto que uno ingresa sacarle los gases digo bueno voy a bajar un poco la nora porque está muy alto no lo necesita y voy seteando la bomba hasta que la la presión sistólica se permanece en 130 en ese momento el paciente saturaba 98% bueno lo que hacemos todos vamos llevamos los gases al laboratorio y a la vuelta veo cómo está y había y estaba con una sistólica de 170 130 desaturando no había mediado nada nada de nada de nada solamente la disminución de la presión sistémica nosotros como les decía nosotros hacemos somos un centro de derivación de patología neuroquirúrgica y bueno y en el cerebro también vemos esto cómo autorregula distinto y y cómo cómo podemos contrarrestar algunos fenómenos regulatorios cerebrales con con el aumento de la de la presión arterial y y sí le subíamos la presión arterial y mejoraba la saturación y no era porque estaban hipoperfundidos los pacientes no estaban hipoperfundidos no estaban lívidos no ni siquiera estaban taquicárdicos yo pienso que puede haber un fenómeno ahí de reclutamiento capilar o esto que que decimos aumentando la presión la presión transcapilar pulmonar también permite el intercambio vacioso es una una forma de verlo y y como comentario adicional estos estos pacientes pueden tener no un solo shock puede ser mixto puede ser cardiogénico porque también puede mezclarse con miocarditis más el séptico así que es un paciente bien complejo cuando el paciente presenta shock ¿no? bueno acá siguen las preguntas y pregunta Romina ¿qué parámetros se debería utilizar para la intubación orotraqueal ya que estuvimos hablando de dos pacientes con una páscina promedio de 80 y dice que bueno ellos tienen su primer paciente ventilado y que no quisiera tener la sensación de que uno llega tarde con la intubación ¿no? así que bueno ¿qué parámetros uno debería tener en cuenta? para Romina y para ya anticipar la respuesta de los panelistas hay escalas que se pueden utilizar como para saber si el paciente debería estar en terapia intensiva y si tiene indicación de intubación pero acá los dejo a los panelistas a ver quién quisiera responder respecto a parámetros que uno tiene en cuenta para intubar estos pacientes estos pacientes en la sala pueden hacer un deterioro franco ¿por qué? porque la complacencia como decía recién jorgelina está casi normal entonces cuando hacen fuertes esfuerzos diafragmáticos se estira todo el pulmón y no están disnaicos ¿está? pero están con uso de la musculatura accesoria poco a poco reclutan diafragma reclutan intercostales y hasta reclutan escaleno cuando llegaste a esa fase llegaste muy tarde porque el paciente traccionó tanto su pulmón con diafragma e intercostales que los terminó lesionando por eso vemos todo ese patrón subpleural de daño entonces un paciente que está accesoria y que vos veas que se puede ahí se cortaría ¿está intubado? sí hay una presentación perdón hay una presentación del doctor Gattinoni hace un par de meses en la cual habla básicamente de esto de que los pacientes con respiración a veces las lesiones injuria pulmonar no se ve tanto en estos pacientes de COVID no se ve tanto por la ventilación mecánica sino por la no ventilación mecánica o sea estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ariel que la mayoría de los pacientes que se injurian el gran porcentaje si bien está producido por el virus también hay un gran porcentaje un 50 y 50 producido por el excesivo esfuerzo respiratorio que presentan estos pacientes claro o sea que la respiración espontánea de estos pacientes Catinoni hace dos meses lo presentó está muy buena la charla y presenta esta situación no tengo los papers pero está pero Dani el mecanismo es simple vos tenés una membrana albiolocapilar destruida y estás aplicando tironeamientos cíclicos que van a terminar lesionando todo el pulmón entonces eso de aguantarlo en la sala es muy malo es muy peligroso es preferible intubar de más y proner bloqueantes neuromusculares o prono de más que llegar tarde porque llegar tarde le cortaste toda chance va a terminar con alta pi pronado y con mucha mayor mortalidad por supuesto perfecto como ya estamos casi en realidad estamos pasado de tiempo pero no quiero dejar de por lo menos que entren dos o tres preguntitas más hay un comentario de Viviana acá que dice que le parece este decúbito lateral muy bueno para las embarazadas también hay una pregunta de Gabriel que dice si usaron ecopulmonar para el seguimiento o tomografía si pudieron evidenciarlo o digamos por algún método de diagnósticos por imágenes quien puede preguntar quien puede responder si quieren contesto yo el con respecto al seguimiento de los pacientes lo hicimos a través de parámetros clínicos y de laboratorios por el hecho de evitar la exposición de más personal al por ejemplo al bajar una tomografía o al ingresar un ecógrafo y otro técnico no sé si eso responde a la pregunta lo seguimos con parámetros ventilatorios clínicos y de laboratorio bueno hay dos más que si somos rápidos con las respuestas cerraríamos con ellas hay una pregunta que dice que se puede hacer cuando ya uno no puede bajar más de 4 mililitros por kilo el BT y no logra buenas respuestas y la última no sé si alguien quiere contestar las dos juntas si utilizaron bloqueantes neuromusculares en estos pacientes y durante cuánto tiempo bueno si quieren la respondo yo con respecto a los 4 mililitros kilo este si si tu paciente quiere que baje si si tu paciente requiere volumen tidal menor de 4 mililitros probablemente el único escenario posible sería ECMO como no tenemos disponibilidad intentaría pero no con prono incrementar los volúmenes pulmonares pero menos de 4 mililitros se está hablando de un tidal de de 250 mililitros aproximadamente y se te van a quedar 150 en vía aérea hasta bronquiolo respiratorio o sea que te quedarían menos de 50 mililitros para intercambio de gaseoso que eso es incompatible con la vida básicamente la única alternativa para menos de 4 mililitros kilos es ECMO si no si no tenés la última es prono pronarlo y disminuir los deltas lo máximo que se pueda con 4 mililitros kilos y nada más menos de 4 mililitros no se puede y bloqueantes neuromusculares a todo el mundo si eso iba iba a contestar inicialmente le dimos hicimos sedaciones máximas con estos pacientes a dosis máximas de sedoanergesia y también hicimos bloqueantes musculares para evitar más que nada la aerosolización y las lesiones asociadas a ventilación perfecto bueno excelente las presentaciones ya vamos cerrando el Ateneo les agradezco a todos dos compañeros patagónicos exceptuando Ariel que es de Mendoza al doctor Duarte desde Tierra del Fuego Jorge Lina Débora Simón desde Neuquén bueno será hasta el próximo Ateneo Patagónica para el resto del país y Latinoamérica muchas gracias un placer muchas gracias 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 Gracias.